Ora a tu Dios de mañana, ora antes de comer, ora antes de ir a dormir también, ora en todo lugar. Ora a tu Dios de mañana, ora antes de comer, ora antes de ir a dormir también, ora en todo lugar. Ora a tu Dios de mañana, ora antes de comer, ora antes de ir a dormir también, ora en todo lugar.